El cuarto y último clasificatorio de Fortnite de Eretik CMX Draft ha terminado y ya conocemos a los clasificados que lucharán en las semifinales. Los mejores jugadores mexicanos buscan formar parte de Team Eretik y se enfrentaron durante cuatro clasificatorios independientes para sumar la mayor cantidad de puntos, quedar en la cima de la tabla y clasificar a la fase final. Yo soy Kevo y este es el resumen de lo que vivimos en el cuarto clasificatorio del Eretik CMX Draft en Fortnite. Y de Lobby 2, New Soul consiguió repeler los ataques y salir con vida sin que nadie pudiera hacerle frente. Y aunque este jugador no había tenido la suerte de llevarse ninguna kill, durante el círculo más pequeño logró derrotar a Gabriel G, incluso cuando este tenía la altura y la ventaja en posición. Esta sí que fue una buena victoria campal para New Soul. El Lobby 5 comenzó bastante tranquilo y la acción se hizo presente hasta el punto más crítico de la tormenta. Tres jugadores quedaban aún en la batalla, Sagi, Osbir y HK Percival. Los tres salieron de sus murallas y resolvieron sus problemas en planta baja, donde HK Percival fue el jugador más rápido del oeste llevándose la partida. ¡Bien jugado! Mientras que Lobby 10 fue territorio dominado por el Kendoza, ya que en la zona cerrada esperaba atentamente el momento adecuado para llevarse alguna kill. Milagrosamente pudo derrotar a su oponente Samayoa, pero aún había que eliminar a Seo, quien se encontraba a poca vida y sin materiales, por lo que era de esperarse que el Kendoza captara su victoria con un total de cuatro kills. El jugador Jacob destacó de inicio a fin en el lobby 13 moviéndose estrategiamente por la zona, y aunque sumó siete honorables kills, no logró su cometido, ya que fue altamente dañado por la tormenta. Por lo que el jugador Cova aprovechó la oportunidad para robarle su último suspiro, llevarse otra kill y reclamar la victoria campana. 196 jugadores consiguieron avanzar a las semifinales que se jugarán este jueves 16 de diciembre. Además, no te pierdas toda la acción y descubre al próximo integrante de Team Enetics en la gran final este sábado 18 de diciembre. Recuerda seguirnos en redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.